Entre algodones, marquesitas, elotes, chicharrones, canapés, aguas de Jamaica y horchata, entre otros, en un ambiente acorde al mes patrio, directivos del Hotel Cristal Cancún Centro presentaron a representantes de empresas los programas Club Secretarial y Cristal Rewards, ambos premiando la lealtad y constancia. Aquí testimonio. Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos con Verónica, una de las ganadoras de los premios aquí en el Hotel Cristal. Hola Verónica, ¿cómo te sientes al haber ganado un premio? Pues la verdad no me lo creo todavía, en realidad que nunca había ganado nada y pues la verdad que es un muy buen premio. ¿Qué opinas del programa Club Secretarial y Cristal Rewards? Bueno, pues la verdad me parece muy interesante y bueno, ahora sí que con muchos beneficios para nosotros. Sí lo veo muy interesante, yo creo que nos va a dejar muy grandes beneficios a todos. Muchas gracias. No, por nada. ¿Qué tal amigos? Estamos con Alejandra. Hola Alejandra, ¿qué tal te pareció el programa Secretarial? Muy interesante, la verdad, muy agradecida de que me hayan invitado. Está increíble, la verdad es que qué bueno que tengan este tipo de programas porque eso nos incentiva a promover más. Pues en este caso el Hotel Cristal, ¿no? ¿Te agradó el evento hecho para ustedes? Está muy divertido, todo está riquísimo, nos han tratado de maravilla. ¿Qué tal amigos de Cancunchen? Nos encontramos con Carlos, uno de los invitados aquí al evento en el Hotel Cristal. Hola Carlos, ¿qué te pareció el evento donde están presentándolo del Club Empresarial? Igual, muy bueno, excelente, tiene buenas cosas, sus habitaciones, todo está muy bueno el hotel. ¿Te agradó el evento que hicieron para ustedes? Sí, demasiado. Nos encontramos ahorita con Ulises, otro de los invitados aquí en el Hotel Cristal. ¿Qué te pareció el evento? La verdad me agradó mucho, estuvo muy entretenido, lamentablemente llegó un poquito tarde, pero estuvo muy bien. Me agradó mucho, me gustó mucho el hotel. ¿Y qué te parece lo del programa Club Secretarial? ¿El Club qué? Secretarial. Ah, el Club Secretarial, bastante amigable, me gustó, me gustaron los premios, el incentivo que tienen por ahí, está muy interesante. Gabriel, ¿qué te pareció el evento, Gabriel? Muy bien, la verdad que un evento muy bonito, nos esperábamos algo así y la verdad cumplió con las expectativas. ¿Qué te parece el programa Club Secretarial en donde ustedes son los beneficiados? Súper bien, fíjate que nosotros los que nos dedicamos a esto, o sea, la verdad siempre que tengamos beneficios para los ejecutivos, buenos precios, buenas tarifas, siempre es importante, entonces, muy bien. Amigos, nos encontramos con Coti y... Arcelia García. ¿Qué les pareció el evento, les agradó? Muy bueno, sí, muy mexicano. ¿Les agradó los beneficios que ofrece el Hotel Cristal hacia usted? Bastante, muy amplios para toda la familia, para adultos, jóvenes, etc. Sí, están muy buenas las promociones y beneficios sobre todo para nosotros, para promoverlos y poder ofrecerlos a las personas que vengan a visitar Cancún. Amigos, nos encontramos con Carlos, uno de los invitados al evento aquí en el Hotel Cristal. ¿Qué te pareció el evento? Muy bueno, la verdad, es bueno que hagan este tipo de eventos para que uno se conozca todas las posibilidades que uno tiene y la verdad luego uno no conoce. ¿Qué te parecen los beneficios que les ofrecen a ustedes? Muy buenos, muy atractivos, muy padre y la verdad muy bien explicado. Me gustó también que proyectaran las imágenes, ya que con eso también uno se da mayor idea. Sin duda, una noche inolvidable, con música, comida y bebidas. Además que varios de los asistentes se llevaron un presente en la rifa que realizó Hotel Cristal Cancún Centro. ¡Gracias!